Pymes Perú Espero que lo hayas pasado fenomenal Te agradezco mucho Te agradezco mucho Ya hablaré más adelante de esto Te agradezco muchísimo Y ya les explicaré cuáles son mis consideraciones Y conocerán algunas cosas Que ustedes no han conocido todavía En segundo orden Un gran amigo Un gran catedrático De mucha experiencia El doctor Tauro Muy bien Rómulo Y a tu audiencia Y también felicitarte por tu santo Muchas gracias Que a una determinada edad ya no se cumple Créanme que es un honor para mí Tener aquí a ustedes Un empresario español Profesional Un empresario argentino Un gran profesional catedrático No porque se sientan mal Mis compatriotas peruanos Sino digo que valoro mucho Las experiencias El know-how Que nos ayuda a construir En un primer orden Conversando un poco De lo que acabas de decir De decir este doctor Tauro Ya en cierta edad Uno ya no piensa en los cumpleaños Sino piensa en el logro de objetivos Y cuando uno empieza a mirar El logro de objetivos Conversemos ¿Cómo estamos viendo Luego del 5 de junio ¿Cómo se observa aquí? Te lo decía yo anteriormente Yo acabo de venir de una gira Donde estuve en Colombia Ecuador Brasil Argentina Chile Y cada uno de estos países Lo ve diferentemente Si ponemos al primer orden Colombia Lo ve como nuevas oportunidades De inversiones regionales Que queden en Colombia Que no están viniendo En este momento Al menos Temporariamente Al Perú O que iban a venir al Perú Y se quedaron en camino Y se van para Colombia Ecuador Lo ve positivo Brasil también Argentina también Y Chile tiene sus dudas Eso es lo que he recogido Yo de la gente Con quien he hablado He dado conferencia En cada uno de estos países Bueno, estudiste Nos contabas en Colombia Con la presencia De algo de 16 embajadores 16 embajadores Estuvieron en la tertulia Que he dado Un público De primer nivel Digamos En cuanto Banca Financieros Industriales Eran 250 personas Realmente Que estaban interesados En Poder asistir Y ver Qué oportunidad Le dan Estos Al menos Estos embajadores A cada uno De sus países Con El nuevo propósito Que tiene Colombia En este momento Que es Bajar Bajar Toda la problemática Que tiene el terrorismo Digamos Está dando Está trabajando Muchísimo en eso Y están Dando una mejor imagen Y está trabajando Muy bien En lo que es La conceptualización Y el mejoramiento Y el fortalecimiento De las pequeñas Y medianas empresas Porque Lo hemos dicho siempre Las pymes Es la fortaleza Más importante En la economía De cualquier país Y no se las puede Abandonar Porque Necesitan De un apoyo Continuo Y creo que Colombia Está haciendo Un muy buen Trabajo en esto Ojalá Lo podamos Hacer acá En Perú Ahora digo Doctor Manolo Hablar de globalización Es hablar De competitividad Vamos a ver Rómulo Son palabras Que siempre Que siempre Suenan un poco Huecas Pero Pero Tienen que Tenemos que Profundizar Definitivamente Hablar de globalización Es hablar de competitividad Es hablar de productividad Es manejar Los mismos conceptos Y en eso Y aprovechando Un poquito La 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 pregunta anterior Rómulo Hemos conversado Muchas veces Con respecto Al tema Del nuevo Presidente Que tenemos Ollanta Humala En el que A mí particularmente No me causaba Ningún Ningún Digamos Temor Ni nada Yo la verdad Pensaba Que creo que Sí que hay una parte social Que merece la pena Y creo que merece la pena Sino que estamos en la obligación De satisfacer Esas necesidades básicas Y yo creo que no se ha No se ha atendido Y por otro lado La parte económica Yo creo que estaba Estaba bien Yo Tenía un pensamiento Más positivo Del señor Humala Quizás Antes de la visita A Bolivia Yo creo que ahora ya Parece como que Se ha encontrado Con sus Con sus Con sus Con sus Con sus colegas Y entonces ya O sea Empieza a hablar de cosas Realmente un poco Que me preocupa De la reunificación De Perú y Bolivia O sea No sé Donde nos quiere O sea Son pensamientos ya Que En fin Una frase Ahí donde Hace ya de Un poquito más de 100 años O sea Esa reunificación Y todo eso Entonces O sea Me preocupa un poco O sea Que pierda Que pierda Esa Esa digamos Estabilidad Esa estabilidad Intelectual Y mental Que estaba manteniendo En su gira En su gira De Brasil Argentina Uruguay Chile ¿No? En el que Pues La imagen Había sido Pues Muy conciliadora Y Muy Positiva Creo yo En cada uno De estos países Él ha repetido Más de una vez Que Él se va a mantener Con las promesas Que realizó En campaña Digamos En ningún Pero en campaña Hubo cuatro momentos El último Del último Mantener el último Mantener el último Él lo afirmó Lo afirmó Y lo reafirmó Esto Diciendo que No tienen que temer En nada Que él se iba a mantener Con la Con la Con el La prioridad Que había puesto En la En lo último En la presentación De campaña De todo modo Yo creo que Habría que esperar Tú sabes que La economía Se mueve En base De confianza Y Si Y Si Perdemos eso Perdemos el rumbo Y yo creo que No podemos perder El rumbo ¿Cuál Pueden ser Los indicadores Que pueden Generar Confianza? Bueno Rómulo No sé Todo el mundo Habla lo típico La definición Del primer Ministro Y la definición Del ministro De economía Yo También creo Que En fin Un presidente Es cierto Que hubiese sido Mejor Pero también Es cierto Que un presidente Debe tener O sea No debe tener No Sino que tiene O sea El derecho De elegir Cuando estime Oportuno Cuando estime Oportuno A su primer ministro Y a todo su gabinete ¿No? Entonces O sea Tampoco Yo entiendo Que O sea Claro El señor Humala El futuro presidente Pues no Era A lo mejor Del gusto del plato Vamos Del gusto de todo el mundo ¿No? Pero Pero bueno Es lo que hay O sea Y no se le puede negar O sea No pueden Aunque generase De cierta desconfianza No se le puede negar El derecho El derecho A nombrar Gabinete Cuando estime Oportuno Yo también soy De los que pienso Que podría haber sido Mejor ¿No? Pero Pero también No tiene por qué No tiene por qué Asustarnos El no nombrar A esta Digamos A esta Preocupación De cierto sector De la prensa De cierto sector De inversiones Sobre todo El mundo de las inversiones Que de alguna manera Está en Son de Observar Qué es lo que va a pasar Si se designa El presidente Del BCR Quién va a ser Si será O no Curburne O quién será El presidente Del consejo De ministros Mientras eso sucede Tenemos a La nación Aymara Porque así se denominan Ellos Que son una nación Aymara Agitado un poco Por unos cuantos Líderes Generando realmente Serias pérdidas A la región Generando una imagen De Preocupación En el mundo Por otro lado Huancabelica Talla caja Donde también Hay pérdidas de vidas Hay tres personas Que ya han fallecido Hay personas heridas Personas detenidas Y otras amenazas De otras corrientes Entonces ¿Cómo se entiende esto Siendo que Humala Saca la mayor votación En Puno La zona sur Pero digamos Por destacarlo Puno Más del 70% Sí, bueno Hoy 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 estamos Sin un horizonte Claro Digamos Sabemos que tenemos Un presidente electo Y yo creo que Merece el beneficio De la duda Yo creo que Hay que apoyarlo En esto Hay que darle Toda la confianza Factible Para que él pueda Ser un buen gobierno Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Mi colega acá Pero Que él Tiene el derecho De tomarse Su tiempo Y elegir A las personas Que lo van a acompañar En este En este periodo Pero sabiendo Él Que el mundo Está en espera De ver Cómo reacciona Porque hay Había y existen Ciertas dudas Sabiendo Que posiblemente Perdamos Algunas inversiones Momentáneas Que se puedan Desviar A otros países Y que si las Perdemos de entrada Va a ser muy difícil Recuperarlas Sabiendo Creo que hay Un malestar En la población Porque no El 100% Estaba de acuerdo Con estas Candidaturas Y no creo Que en ninguno De los casos Íbamos a tener El 100% Yo creo Que habría Que haber Priorizado Algunas cosas Para al menos Dar un poco De tranquilidad No tanto A los Inversionistas O a los Empresarios Sino Como primera Instancia A la población Interna Y como Segunda instancia A todas Aquellas inversiones Que están A la espera Para entrar Al país Y de alguna manera Se están yendo A otro lugar Rómulo Yo quería Apuntalar un poquito En cuanto a tu pregunta Bueno En términos generales Estamos de acuerdo Pero Yo lo quiero ver No quiero ver La cosa De una forma De decir Que no nos va A asustar O sea Yo creo Que Yo creo Que tenemos Que tener Un poquito De paciencia Esperar Aunque se pierdan Algunas inversiones Pero esperar Un poquito O sea Para tener Unos próximos Cinco años Fructíferos Y no forzar Las cosas Pero en términos Generales Estoy de acuerdo Con respecto a tu pregunta De lo que está ocurriendo Yo creo Que hay dos motivos Fundamentales Yo creo Que el Congreso Que está terminando O sea Tiene una responsabilidad Brutal Bárbara Y que son Unos No le quiero poner Calificativo Por no Por no Esto Pero Pero es que Me parece Me parece De verdad O sea Una banda De irresponsables O sea Que en sus últimos momentos Están generando unos problemas Pues claro O sea Lo del tema De la universidad En Guancabelica Hombre Así creo yo Así creo yo Doscientas universidades O sea Si te quito el presupuesto A una O sea Le quito el presupuesto A una Aparte del presupuesto Parárselo a otra Pues claro O sea Ya tengo el lío O sea Ya tengo el lío Eso está clarísimo Y eso es Que hay un responsable Especialmente dos congresistas ¿No? Que son de la misma región El famoso Mataperros este Y el señor Saldaña Me parece Después con respecto A lo de Puno A mí también Me ha sorprendido Yo creo que han sido Yo creo que también Se han juntado un poquito Dos cosas ¿No? O sea Un poco Ese manifestar O exteriorizar O sea La victoria De Humala Echándose a la calle Si podemos decir Ahora manifestándose Contra las mineras Y luego aprovechando También O sea Quizás Una falta De 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 profesionalidad Por parte De los Por parte De esta Compañía minera O sea Que utiliza Un testaferro Utiliza Una abogada Que colaboraba Con la compañía minera Como testaferro Para conseguir La adjudicación O sea No se presentan Directamente Luego también Los estudios De impacto ambiental Y todo De impacto medioambiental Y todo eso Parece ser que no están No están bien Vamos a ver Lo que quiero decir En esto Es que O sea No siempre No siempre O sea La inversión O sea O las compañías Mineras O cualquier tipo de compañía O sea Tienen que tener la razón O sea Hay empresarios buenos Empresarios regulares Y empresarios malos